Hola que tal amigos Bendiciones y abrazos para todos ustedes Quisiera comenzar como Casi siempre empiezo Cuando hago Las pocas veces que lo hago Saludando a las primeras personas que se conectan Pero hoy ha sido un día muy largo No me quiero poner dramático Pero si ha sido un día muy largo, mucho trabajo Y para mi decir mucho trabajo No significa que me paso algo malo Todo lo contrario, siempre veo el trabajo mezclado A la bendición Ha sido un día muy largo Hemos hecho muchas diligencias He tenido que Moverme, hacer cosas el día de hoy Pero a pesar de Sentí que este era el momento propicio Para hacer esto que voy a hacer Y quiero dedicar este Este espacio A mis hermanos colombianos Ya ven que Solamente ha empezado el live Y ya veo personas poniéndome el hashtag SOS Colombia SOS Colombia Definitivamente sabemos que en Colombia hay una Una situación emergente Y si se dan cuenta Y si se dan cuenta No he dicho nada en ninguna de mis redes sociales Y si se pudieran imaginar las cosas que me escriben Por mensajes directos Y aún en el feed Ahí en el muro Yo no los borro Pero me escriben cosas Que entiendo Entiendo que estamos en un momento O están allá en Colombia Porque no estoy allí Y no quiero Aunque me duele lo que está pasando No puedo decir que Que sé lo que están pasando No puedo decirles que Los entiendo Y tampoco puedo decir que Que En pocas palabras Que entiendo el contexto de la situación Porque no estoy allí Pero Si se dan cuenta He tratado de mantenerme al margen Del tema En cuanto a mis redes sociales Pero eso no significa que no esté orando por Colombia Vivimos en un mundo Donde La única prueba que la gente tiene De lo que tú haces O lo que eres Es Lo que publicas en las redes sociales Entonces la gente Si no ve que Si no ves Si no ven que publicaste Ayudando a un pobre Piensa que tú no ayudas a ningún pobre Si no te ven orando por un enfermo Piensa que no oras por ningún enfermo Si no te ven visitando una cárcel Piensa que nunca ha sido una cárcel Administrar Y si no te ven Publicando Una foto Con un hashtag Que diga SOS Colombia O los hashtags Que ellos te ordenan Porque lo interesante De todo esto Chicos Y présteme atención A lo que le voy a decir Lo interesante de esto Es que La gente Entre comillas Te pide que Que ponga tu corazón Y que Que muestres tu apoyo A Colombia Pero es un apoyo Condicionado Se supone que yo Debo apoyar a Colombia Con lo que tengo Con lo que creo Y apoyar a Colombia Y apoyar a Colombia Desde mi perspectiva De la solución Y de lo que creo Y de mi fe Eso es parte de la libertad Y la mayoría Y la mayoría De los jóvenes Que están en la calle Y que exigen Y que pelean Y que Con sus razones Andan Con toda esta No sé si llamarle Ira Rabia Frustración Defendiéndose Como lo quieran decir Ellos Y digo ellos Porque no puedo decir nosotros Porque Yo no Yo me considero Una persona libre Y Y como soy una persona libre Libre en Cristo Jesús Mi libertad Opera desde mi Cristianismo Aunque Hoy en día Lo llamen algo religioso O insensible O como lo quieran llamar Y como mi libertad Opera desde Cristo Jesús Yo creo que yo tengo La mente de Cristo Y puedo ver La Las dos Las dos vertientes Del asunto De lo que está pasando En Colombia Yo no me vengo a pintar De que soy el tipo Que más sabe Del contexto De lo que está sucediendo Pero si quiero aprovechar La oportunidad Para decirle A cada colombiano Lo siguiente Claro No me puedo quejar Me han dicho de todo Me han dicho Redimido no dice nada Redimido no aparece Colombia tanto que te ama Y no has dicho nada Y no se imagina No saben si estoy orando Porque ahora Como dije Hay que Hay que publicar Para que la gente entienda Que es lo que uno tiene En el corazón Pero También a veces En la publicación Hay mucho Hay mucha hipocresía Porque yo puedo estar Comiéndome Un guacamole Del 5 de mayo Y de momento Tirarme una foto Así triste Y subirla Con una banderita Al lado De Colombia Y decir SOS O lo que quieran Por Colombia Y luego Seguir con mi vida Pero A lo mejor No publico nada Y nadie sabe Si diariamente Estoy orando Y pidiendo al Señor Que tome el dominio Y control Y ustedes Y aparecen personas Que te dicen Redimido no es cuestión De oración No es cuestión de acción Porque siempre Que se presenta Este tipo de situaciones No hay una opinión Donde la gente Quede conforme Da vergüenza Da pena Prefiero decir Da pena Ver artistas Como J Balvin Que no voy a hacer Una apología De su letra O de lo que Pero de su persona Que ha representado Su país Jugadores de fútbol Famosísimos Que han puesto En alto a Colombia Artistas Actores Como la gente Va a sus redes Y se los come vivos Porque quieren Verlos marchando Allí en la calle Los quiere ver Allí en la calle Marchando Los quiere ver Peleando Los quiere ver Discutiendo Los quiere ver Demostrando Que aman a Colombia Porque parece Que solamente existe Una manera De demostrar Que amas a Colombia Y es Irte De manera Polarizada Es Demostrar Que tú eres De un solo Lado Amar a Colombia Amar a Colombia No significa Estoy con El espectador Estoy con Caracol Estoy con Tal canal Estoy con Tal medio Eso no es amar a Colombia Amar a Colombia Es amar a su gente Orar por Colombia Es orar por su gente SOS Colombia O emergencia Por Colombia Es por su gente No es por la izquierda Ni por la derecha A mí me han dicho Ahí en mi En mi timeline Hubo alguien Que yo La mente hasta Me voló Cuando me escribió Y me dijo Tu candidato Redimido Me dijo O sea Yo soy dominicano ¿No? Soy dominicano Que vivo A los Estados Unidos Que dicho sea de paso Ahora Cuando comparo Lo que pasó En Chile En Puerto Rico Y ahora en Colombia Me siento muy orgulloso Por mi país Porque Hasta el momento Es el único país Que ha demostrado Que si se pueden reunir En un lugar Y protestar pasivamente Con sus derechos Sin romperle el cristal A nadie Sin robarle a nadie Sin dañar La propiedad privada Sin ensuciar Y dañar Todo lo que se daña Y al final De que se daña Todo lo que se daña No queda manchada La imagen De quienes la dañaron Porque todo el caos Recae sobre solamente Un lado El que está gobernando Tampoco estoy Haciendo una apología Porque saben que Creo que el señor Duque En su decisión En esa decisión De lo que De lo que quería proponer De lo que quería hacer En Colombia Fue muy desacertado Más sin embargo El tipo Dio un paso atrás No sé si me entienden Yo sé que ese nombre Que acabo de mencionar A ustedes ahora mismo Le sabe ahí él Pero Él da un paso atrás Y retira Lo que quería hacer Incluso el ministro Se retiró De su posición Pero No le parece misterioso Que las protestas Continúen Las protestas No eran Por esta propuesta Injusta En un momento Tan triste Como está la economía Como El país quedó Después de Del COVID Se supone Que la protesta Era por eso En Chile Hubo un momento Que se supone Que la protesta Era por Tal cosa Pero de momento Eso no se aprueba No se hace Pero las protestas Siguen Y es aquí Donde quiero llegar Todos estos Sectores Honestamente En este momento Yo estoy hablando No quiero que vean Como una falta de respeto Que no los estoy leyendo Porque hay muchas Opiniones divididas Porque este es el momento Donde a muchos sectores Quieren ver a la gente Dividida Porque cuando tú Divides al pueblo Puedes lograr Lo que tú quieras Cuando tú Divides al colombiano Ahí es donde El colombiano Empieza a ver Los supermercados Quemados Como Sabes que Lo quemaron Por frustración Esos chicos Lo quemaron Pero no son malos chicos Yo sé que No todos Los que están en la calle Marchando Son malandros Pero no todos Los policías Que están en la calle Son asesinos Y disculpen Que me ponga así De esa manera Como emocional Es porque Yo sé Lo que Colombia Significa para mí Pero yo no estoy aquí Para promover mi carrera Y para caerle bien A los colombianos Yo no estoy aquí Para que los colombianos Digan Wow Redimido está con nosotros Con una pantalla Yo estoy aquí Para decirle la verdad A ustedes Si él da un paso atrás Ok Y si el ministro Se retira Por qué razón Siguen sucediendo Estas cosas Porque esto es Una película Que ya yo la he visto En otros lugares La vi con el movimiento Black Lives Matter Aquí en Estados Unidos Que mucha gente Incluyendo cristianos Y amigos Que pensando Que poniendo una bandera De Black Lives Matter O Black Tuesday Estaban ya Apoyando a los morenos Y ya con eso Se sentían Que estaban ayudando Y cambiando el mundo Y seguían en sus quehaceres Pero nadie tomaba las rodillas Para orar Y tampoco para Recapacitar Que es lo que está pasando Este tipo de situación Para unos Movimientos oscuros Terroristas Dañinos Del diablo Siempre representan Una oportunidad Para dividir A un país Colombia Hasta hace poco tiempo Era uno de los países Y digo era Porque no quiero Abusar Y decir Es Pero mi fe Pero por mi fe Por mi principio Yo creo Que es Y volverá a ser Uno de los países Con uno de los modelos Económicos Más grandiosos La superación de Colombia En los últimos años Ha sido maravillosa Es cierto Que vino el COVID El COVID acabó con todo El COVID no dejó a ningún país Como modelo de nada Pero ahora mismo Lo que está pasando En la calle Es lo siguiente Está muriendo Gente inocente Por culpa de gente malvada Pero esa gente malvada No son solamente Los policías No es solamente El presidente No es solamente Los canales De televisión Hay grupos Que le interesa Que esto se extienda Hay grupos Que le interesa Que esto se extienda Ustedes han visto Los videos Como entran a bancos Como queman el tren Que culpa Que culpa tiene el tren O el supermercado Que culpa tiene tu país Si tu quieres Que tu país Se restaure Ve y preséntate Frente A no sé A la casa de gobierno Al congreso Vayan todos juntos Pero no dañes A tu hermano No dañes La propiedad privada No es tuya Aunque te hayan dicho Te hayan enseñado No que eso se construyó Con dinero En nuestros impuestos No destruyas Tu país Estamos orando Por Colombia Pero no le ponga Tanta presión A las figuras públicas Para que sean De un lado Porque ustedes No quieren Yo me doy cuenta Que la mayoría De personas Que dicen Por favor Demuestra que amas A Colombia Bueno pues Yo lo estoy demostrando Y alzando mi voz Al único lugar Donde yo encuentro Socorro Y podré sonar Lo más religioso posible Pero le hago La misma invitación Colombianos No se dejen engañar Este no es un momento Ni de izquierda Ni de derecha Este es Un momento De demostrar Que unidos Podemos más Que unidos Somos más fuertes No le No le impongan A J Balvin Lo que tiene que decir No le impongan A Shakira No le impongan A James No le impongan A A mis amigos A A Jugadores de fútbol No le impongan A la gente Tú tienes Tú tienes Tú tienes Que decir esto Y tienes que hacer esto Yo sé que hay frustración Yo sé que hay rabia Pero este es el tiempo De Colombia Y el tiempo de Colombia No es el tiempo De la izquierda Ni el tiempo De la derecha Es el tiempo De la gente De Colombia Y ustedes Con esto que están haciendo De meter tanta presión Yo redimido Yo este que está aquí Nunca le voy a decir A ningún joven Colombiano Que salga a marchar En la noche Tampoco le voy a decir Que salga A romper lugares Es hermoso Ver lo que están En lugares Que hacen vigilias Que cantan Que hacen arte En lugares manifestándose Tienes la libertad De hacerlo Tienes el derecho De hacerlo Y como colombiano Deberías hacerlo De la manera Más pacífica Pero alguien Tenía que decirte Que no todo Lo que está A tu alrededor Están con la misma Intención que tú Te están utilizando A ti mismo Para dañar la propiedad Para crear un caos Porque ese caos Es el que va a traer Una Referencia política Para un futuro Así que ustedes Podrán decirme No, yo quería Que Redimido Me dijera Que salga Yo quería Que Redimido Me dijera Que Duque Es un asesino Yo quería Yo quería Que Redimido Me dijera Lo que yo Quiero oír Yo no estoy Aquí para Unirme al odio De nadie No estoy Aquí para Amar a quien Tú amas Y odiar A quien Tú odias Yo estoy Aquí para Amar a Colombia Y orar Por Colombia Y pedirle Al Señor Que se glorifique De manera Especial Hay mucha Basura Hay mucho Terrorismo Hay mucha Maldad De muchos Corazones Por ahí Que están Utilizando Los únicos Medios Que funcionan Hoy en día Que son estos Las redes sociales Para amarrarme Para quererme Empujar con ellos A sentir Lo que ellos Sienten Y si no siento Lo que ellos Sienten Entonces Acaban Ofendiendo Diciéndome Todo lo que quieran Pero yo no corro Con ninguna Presión de nadie Yo no caigo En esa trampa Yo seguiré Orando por Colombia Y invito A todo aquel Que de verdad Ama a su país Ni siquiera te voy a decir Que ames a Colombia Si tú amas A tu país Si amas a México Argentina Si amas Al Salvador Si amas A República Dominicana Ahora ríe Con el que ríe Y llora Con el que llora Colombia no necesita Vamos a orar Por ellos Pero joven Colombiano No caigas En esta trampa No todo el que está En la calle Es cierto No todo el que está En la calle Es un bandido Pero no todo el que está En la calle Tiene buenas intenciones Hay muchos Gritando SOS Colombia Y diciendo A ti Que grites Lo mismo Y que tienes Que usar El tal hashtag Y subiendo videos ¿Sabes por qué? Porque después de eso Viene otro paso Pero si ese otro paso Fuera para una solución ¿Sabes qué significa El otro paso? Que no cese el fuego Para que haya más muertes Y luego viene otro paso Ahora Fulano de tal Renuncia Ya lo he visto Y luego viene otro paso Fulano de tal Tal cosa Y en ese proceso Mueren personas Y todas las personas Que mueren Toda la culpa Se la echan ¿A quién? Al gobierno Y a la policía Y a quienes Disparan las armas ¿Quién tiene ¿Quién tiene Que cuidar Por la propiedad Privada? ¿Quién tiene Que cuidar Por la salud De otros? ¿Quién tiene Que cuidar Por la vida De otros? Las autoridades Porque Colombia No se puede Convertir en tierra De nadie Esos jóvenes En las calles Que andan Con buena intención A veces andan Al lado De personas Que andan Con muy malas Intenciones Colombia Los ama De todo corazón Y es lo único Que voy a decir Por el momento Sobre este caso Yo estoy muy agradecido De esta nación No solamente yo Yo creo que La mayoría De los artistas De la escena gospel Tienen que agradecerle Mucho Lo que Colombia Significa Para el mensaje Que nosotros Representamos Pero eso No va a cambiar Con llamar A llamarme a mí Frío Tibio Uribista Por Dios Es el tiempo De Colombia No es el tiempo Del terror Que Dios Lo bendiga mucho